Niña. Yo sé que es tuyo, Margarita. Para bambigos con esa maleta. Hermano. Augusto, yo quiero que nosotros hablemos. Deja que yo hablo con Augusto. Quedamos en eso, ¿no? Margarita, déjame su la duda. Tranquilo. Tú no sabes, ¿verdad? ¿Me quieres explicar qué es lo que está pasando aquí? No puedo irme a mi casa sin saber qué es lo que está pasando ahí dentro. Después de todo es mi responsabilidad. El pobre Augusto viviendo un momento tan difícil con lo de su padre. No va a enterarse de quién es su mujer. Oh, y que el niño... No, 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 yo no puedo estar al margen, yo... Yo tengo que dar la cara y enfrentar lo que sea. Yo solamente espero que esto tenga una explicación razonable. Que esta maleta no tenga nada que ver con nosotros. Lamento decirte que... Que sí tiene mucho que ver, Augusto. ¿Entonces le hiciste para irte de la casa? Sí. Esto es lo último que yo necesitaba escuchar. Esto es lo último que podía pasarme. Augusto, por favor. No te vayas a encantar. ¿Y cómo quieres que haga, Margarita? ¿Cómo quieres que reaccione? Si llego a mi casa me pueden pasar los días más difíciles de mi vida. Y me encuentro con esto. Con una maleta. Y con mi esposa a punto de irse, Margarita. A lo mejor va a ser un alivio para ti, ¿sabes? Tal vez si me voy, todo va a estar mejor. ¿Estar mejor? ¿Tú piensas que puede ser mejor para mí que tú me abandones, Margarita? Margarita, yo estoy viviendo una pesadilla. Yo tuve que pasar días en ese hospital viendo cómo se iba la vida de mi hermana y yo sin poder evitarlo. Viendo cómo se derrumbaba la felicidad de Silvia. Y yo sin mover un dedo para poderle ayudar. Margarita, y sintiendo, sintiendo el más grande de los dolores. ¿Cuál? ¿De qué dolor estás hablando tú? Margarita, lo que llevo por dentro. Uno que estoy sintiendo. Y que no quiero recordar. Que no le quiero dar un solo pensamiento. Tiene que ver con... Con algo... Con el gasto borracho a la casa, ¿verdad? Ay, Margarita, yo no sé si tiene que ver con ese día. Yo no quiero sacar esa cuenta. Yo no quiero seguir mirando hacia atrás. El pasado, porque lo que encuentro es asco. Cosas que dan asco. Y cosas que quiero olvidar. Y que no puedo perdonar. Y ese asco soy yo. Dímelo de una vez, Augusto. Yo soy yo, ¿verdad? Soy yo lo que quiere sacar de tu vida. No, 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 Margarita, no. No, no eres tú, mi amor. No creas eso. Yo sé que tú estás así por mi culpa, Margarita. Por eso te quieres ir de la casa. Porque yo te eché un helado. Pero créeme, Margarita, que tú eres más fuerte que yo. Pero no eres tú. Yo solamente quiero olvidar. Olvidar y no perder todo esto que me ha costado sangre. Mi casa, mis hermanas. Tú, Margarita, mi hijo. ¡Cállate! ¡Cállate, Augusto, por favor! No vuelvas a decir tu hijo. No lo vuelvas a decir. ¿Qué es esto aquí? Llegué hasta mi casa y me devolví. Dice que yo no tenía nada que hacer allá sabiendo lo que estaba ocurriendo aquí en tu casa. Pero, Santiago, entiende que... Lo único que entiendo, mi amor, es que no te voy a dejar sola en esto. Porque estoy en el medio de este problema y yo quiero dar la cara. ¿Y qué pasó, Augusto? Descanzó cuarto. Margarita está hablando con él. Solos. Pensé que era lo mejor. No lo sé, Lisa. Yo no sé si sea buena idea que esa mujer esté sola con Augusto. Para decir las cosas a su manera. Yo no creo que esa mujer va a distorsionar todo. ¿Tú crees? Por Dios. ¿Los no sabemos la clase de mujer que es Margarita? Bueno, sí, pero... Por más que lo manipule, ella no va a poder justificar lo que hizo. No solo engañó a mi hermano cuando... Bueno, cuando estuvo contigo. Sino que además lo mantuvo engañado, haciéndole creer que el hijo que espera es suyo. Sí, pero de todos modos... Ay, no, yo... Yo lo único que pienso es en mi hermano. Y en lo que va a pasar con Santiago. Y en lo que va a sentir. Santiago, yo creo que lo mejor es que te vaya. Yo... Yo prefiero porque... No sé cómo va a reaccionar mi hermano cuando se entere. Como sea, no me voy a ir. Yo prefiero enfrentar lo que sea de una vez. Pero Santiago... Entiende, Melissa, es lo mejor. Yo no me voy a ir. Que me quedo pase lo que pase. ¿Y sabes lo que significa mi hijo para mí, Margarita? Es mi mayor ilusión. Entonces... ¿Cómo es posible que dudes de mis sentimientos hacia él? Es que yo no dudo de tus sentimientos. Yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿por qué no puedo hablar de mí mismo? Suelta la voz, por favor. No, Margarita. Sé que tú estás diciendo eso porque estás resentida. Porque bueno, en los últimos días... ...no he tenido en esto contigo ni con él. Pero tú sabes que yo los quiero, Margarita. Más que en mi propia vida. Tú sabes que esto que... ...que te llevas en tu vientre... ...es mi mayor ilusión. Es lo que yo más deseo. Es lo que me puede ayudar a seguir viviendo, a salir de este infierno, Margarita. Ay, ¿cómo hago para decirte lo a gusto? No es tu hijo. No es tu hijo. No, Margarita. No va a dejar nunca de mí, Margarita. No me hagas eso. No me quites la oportunidad de tenerlo. Júramelo, Margarita. Júrame que tú vas a guardar esa moneta y esto no se va a volver a repetir. Augusto. Augusto, por favor. Yo creo que todos serían los tragos amados de la vida. Y yo te lo estoy diciendo porque yo también lo estoy viviendo. Margarita. Pero es mi culpa. Perdóname. Margarita. Yo estoy en el suelo. Es como si de repente la vida se hubiese encargado de darme una paliza. Y yo no aguanto un golpe más, Margarita. Tú no eres el Augusto que yo conozco. No, Margarita. Nadie sabe cómo soy realmente. Todos ustedes se acostumbraron a que yo era el más fuerte. Es que lo resistía todo. Pero no es así, Margarita. Yo no puedo más. Yo siento que no puedo más. ¿Por qué se tardaron tanto? Solo Dios sabe la cantidad de vueltas que debe estar dando esa mujer para volver a Augusto. ¿Qué hacemos? Vamos, una hora, nada. ¿Qué es de nada? Ay, Santiago, yo siento que me estoy muriendo. Bueno, estamos juntos en esto, señor. No hay como bien algo. Bueno, yovertedo que me quedó.